En estas fiestas patrias, quiero invitar a toda la familia andina a practicar el autocuidado, a controlar los riesgos críticos en cada una de las actividades que estamos realizando en nuestros procesos, a usar las herramientas que tenemos para ello, como son la RT, la tarjeta verde, y si vamos a conducir, dejar el celular y de andar atentas a las condiciones del entorno. Recuerda que la pandemia aún no termina y si vas a celebrar, mantén la distancia, usa la mascarilla o prefiere lugares abiertos para hacer las celebraciones con la familia y amigos. Este 18 lo hacemos seguro por mí, por ustedes, por nuestros compañeros y por nuestra familia. El 18 seguro lo vivo en mi ADN.